Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me trompes si terminas la ración, siempre te hacen la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero promete ya Que mis lágrimas jamás la voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya bebés de cena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero promete ya Que mis lágrimas jamás la voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Toma todo lo que quieras Tú, el perro de siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero promete ya Que mis lágrimas jamás la voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual